Flor y Canto presenta Él te protege con un valladar Levantado en tu derredor Quita del alma las piedras del mar Y ha elegido la cepa mejor Miércoles de la semana 17 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Mateo En el capítulo 13 versículos del 44 al 46 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro Escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va y vende cuánto tiene Y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también A un comerciante en perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa Va y vende cuánto tiene y la compra Palabra del Señor Mis queridos hermanos La actitud cristiana para crecer en la experiencia de Dios Para crecer en el amor Y para crecer en nuestro corazón misionero Es buscar y siempre más y más buscar El tesoro del amor de Dios Que es Jesús con nosotros Es exigirnos más y más Vivir en su gracia y en su intimidad Por eso preguntemos ¿Quién es mi tesoro? ¿Quién es mi perla preciosa? Que he vendido por Jesús Es decir, he pagado el precio Para que el Señor Jesús sea el tesoro Y la perla preciosa de mi vida Mis queridos hermanos El Señor Jesús nos invita Y nos dice que el reino de los cielos Es de los arriesgados Esos arriesgados por Jesús y su reino Que son capaces de vender todo Porque han encontrado el verdadero tesoro de su vida Ya que el reino no es para los adormilados Sino para los decididos a todo por amor Para los que cambien sus riquezas materiales Por el verdadero tesoro que da sentido pleno a su vida ¿Qué estoy dando hoy a cambio por el reino? Mis queridos hermanos El Señor Jesús es el único tesoro Por el que vale la pena venderlo todo Para poseerlo O mejor dicho Para que Él sea quien nos posea Hay que vender todo Para poseer el todo Decía una santa Hay que vender todo Para poseer el todo El Señor Jesús es la perla fina Por la que vale la pena Sumergirse más y más En lo profundo del mar Hasta encontrarla Y continuar sumergiéndose Más cada día Corazón mío No te detengas Sumérgete más profundo Y no desistas Que es en lo profundo Que Dios te encontrará a ti Mis queridos hermanos No seamos discípulos del Señor Yo un obispo Y tú en lo que eres Que seamos discípulos en permanente búsqueda Del tesoro y de la perla del amor de Jesús Que tengamos esa actitud De buscador de tesoros Y de buceador de perlas finas De perlas preciosas Por esto que he vendido Cuál es mi búsqueda hoy De mi tesoro Y de mi perla Que es Jesús Que no desistamos Y que nuestra actitud cada día sea Buscar, buscar y más buscar El tesoro y la perla preciosa Del amor de Dios Construyendo su reino Dios transforma al que habla con él Dios se encuentra O encuentra al que lo busca Dejémonos encontrar por el Señor En lo profundo de nuestro Buscar el tesoro y la perla Bendiciones Dios es conmigo El fin de amor El que te pide frutos de amor Flor y canto